¿Sabías que esta pequeña ave prehistórica tal vez no podía volar? El Aurornis vivió en Asia hace unos 160 millones de años, correspondiendo a este tiempo a finales del Jurásico. Tiene un tamaño pequeño, de hecho desde el pico hasta la cola, tan solo mide unos 50 centímetros. Es una especie que tenía dientes, garras y una cola muy larga. Sus plumas eran cortas, lo que lleva a pensar que no podía volar. Más videos interesantes en el canal del Sabiosaurio.